Júrame Tocame, estoy lloviendo y tú también Lo estoy sintiendo, deja ya Que salga todo, súbete, muévete Nena te lo imploro Si dices que estás enamorada de mí Torre a mi lado, quédate aquí No escuches los consejos de los que no son Y deja que te guíe tu corazón Tu corazón Olvídalo Él nunca te quiso Recuerda bien Todo lo que te hizo Entrégate A este paraíso que te daré Sin ningún prejuicio Si dices que estás enamorada de mí Torre a mi lado, quédate aquí No escuches los consejos de los que no son Y deja que te guíe tu corazón Él nunca te guíe tu corazón Si dices que estás enamorada de mí Torre a mi lado, quédate aquí No escuches los consejos de los que no son Y deja que te guíe tu corazón Si dices que estás enamorada de mí Corre a mi lado, quédate aquí No escuches los consejos de los que no son Y deja que te guíe tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón